Captan secuestro en Ciudad de México e identifican a las víctimas. Un secuestro en Milpalta, Ciudad de México, fue captado por una cámara de seguridad y el video ya circula por redes sociales. Las víctimas que fueron levantadas por un comando armado ya fueron identificadas. En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa cómo llega una camioneta y se estaciona en una calle. De ahí, bajan cuatro sujetos aparentemente armados. Después al vehículo regresan los mismos hombres, pero sujetando a las dos víctimas, mismas a las que ingresan a la camioneta. Se observa que un tipo sube algo a la parte trasera y ahí permanecen algunos segundos para después emprender la huida. El video fue hecho público por el periodista Antonio Nieto a través de redes sociales, en donde causó gran revuelo un secuestro. Gracias por ver el video. ¡Gracias!